Hola muy buenas amantes de los juegos de estrategia y los wargames, hoy vamos con un nuevo unboxing de un wargame de tablero, en esta ocasión Hitler's Reich de GMT Un juego que se trata de jugar la segunda guerra mundial en Europa Capacidad de solitario máxima, que es lo que a mi me interesa también de complejidad baja, o sea un juego para iniciarse y vamos a abrir a ver como es para que le echéis un vistazo que de esto trata el tema de estos unboxings epa, a ver si soy capaz de abrirlo, me he traído aquí a mi amigo el cuchillo Lo que hemos generado para las cosas que se abren fácil soy más malo que vamos, así que necesito un aliado en esta ocasión, el cuchillo La verdad es que el práctico del precinto es fuerte Bueno Voy a echar un cuchillo, compartirlo con vosotros, que como digo, de esto va la intención de estos unboxings Por si no conocéis este tipo de juegos, o este juego en concreto, pues aquí tenéis la oportunidad de verlo y de paso me animo yo y lo hablo con vosotros Bueno Aquí tenemos el reglamento, un detalle a todo color Un papel buenísimo, satinado Vaya lujo, igualito que los reglamentos de mi época, digamos Impresionante Y poquitas páginas Hablan muy bien de este juego Ya compartiré con vosotros también las partidas que me eche Vaya, un mapa aquí De la Del mapa O sea, una buena imagen del mapa, un mapa pequeño Esto es una Lo que lleva La hoja de ayuda, digamos En un cartón bastante fuerte, una cartulina Para el bot De en solitario Está muy bien Ayuda así de la secuencia de juego y demás Las ilustraciones, como veis, son bastante guapas Este es el libro de escenario Que me da impresión de que es más grande que Que el propio libro de reglas, lo cual está muy bien Opciones también para multijugador Reglas opcionales La nota de diseño Son también muy Muy sabrosas Y el mapa Que es montado Lo cual también es muy atractivo Viene con estos dados Estos cubos Dos barajas, digamos Carta de conflicto y eventos Muy atractivas La caja está súper chula Y con romer y demás Muy chulo Vamos a abrir el mapa A ver cómo Cómo resulta Aquí en mesa Ya digo, yo ahora estoy con los unboxing y demás Pero ya mismo vamos a jugar a partidillas Y vamos a ver cómo se desarrollan estos juegos Qué gozada tener el tablero montado De verdad Bueno, además cabe en cualquier mesa Porque es de De pequeñas dimensiones Lo cual es agradecer Pero bueno, al ser de zonas Pues la verdad que es suficiente Muy atractivo Y espero grandes momentos Con este juego Viene con el reglamento traducido Si lo compráis aquí en España Parece que sí, las dos cosas El playbook, digamos Y el reglamento en sí Con sus ilustraciones y demás Lo cual está muy bien también Para hacer una traducción Muy bien Así que Nada Animaros Con este tipo de juegos Que de verdad que son Muy chulos Si sois Mediuraños como yo Lo podéis jugar en solitario Yo personalmente Me gusta mucho jugar en solitario Aunque sean juegos No preparados para ello Pero sobre todo con esto Como O sea Como Juego de este tipo Que tienen también un bot Un sistema para jugar en solitario Pues mucho mejor Y si no Pues hoy en día En la era de internet Pues no hay excusa para no jugarlo Porque existen herramientas Como principalmente el basal y demás Que permiten jugarlo con gente A través de todo el mundo Así que Animaros Y mi intención como digo Es que lo vayáis conociendo Y por lo menos Si a lo mejor lo llama el juego Y no lo habéis visto por dentro Pues Aquí lo traigo yo Para Para vosotros Y próximamente iremos Jugando a todos los títulos Que estoy haciendo los unboxing Y nada Seguimos adelante Con esta aventura Y si os ha gustado Darle un buen like Suscribiros Si queréis apoyarnos Y nada Disfrutar Y que los dados Sigan rodando Hasta luego Sigan rodando Sigan rodando